Sumen de noticias. Cumplen paro cívico y bloqueo. Pobladores y el Comité Cívico de Camiri llevan adelante la medida de presión rechazando el traslado del juzgado de la niñez y adolescencia de su municipio, Guarnes. Conductores y viajeros se ven perjudicados. Tiene heridas en el cuerpo. El adolescente acusado de haberle quitado la vida a una menor presenta hematomas en una mano que, según las investigaciones, la víctima se las habría hecho cuando intentó defenderse. Décimo día de vigilia. Residentes de San Matías continúan con su medida de presión en Guaracachi exigiendo una disminución en la tarifa de la energía eléctrica. Amenazan con radicalizar sus protestas. No permitirán el asentamiento. Comerciantes de la Feria de Barrio Lindo anuncian una vigilia desde el viernes por la noche para no verse perjudicados en sus ventas por los ambulantes que se asientan en el cuarto anillo. Amenazan con bloqueos. Padres de familia de la unidad educativa Sor María Cristina que mantienen una vigilia indican que saldrán a las calles el viernes si sus hijos son trasladados a otro módulo. Cámaras captan un robo. En las imágenes se observa como una persona ingresa a un alojamiento en la zona de la Mutualista y al ver que nadie se encontraba en el lugar sustrae un celular y luego se da a la fuga. Los habrían reconocido. Tres de las cuatro personas presentadas por la policía acusadas de robo en un domicilio fueron identificadas por sus víctimas. La policía no descarta que haya más involucrados. Le dispararon para robarle. Un hombre se encuentra en terapia intensiva luego de haber recibido dos impactos de bala en el Beni hace un mes atrás. Según su pareja, los dos sujetos a bordo de una moto le robaron el celular y él intentó recuperarlo. Por eso le dispararon. Vence el plazo el domingo. La alcaldía informó que todavía las personas pueden beneficiarse con la condonación de multas e intereses con un descuento del 80%. El fin de semana atenderán desde las ocho de la mañana. Copa del Rey. El Barcelona llegó con las bajas de Messi y Luis Suárez al encuentro frente al Atlético de Bilbao. Pese a ello, logró una victoria de 3 a 1 y clasifica las semifinales del torneo. Resumen de noticias.